Me va a decir cuate Me va a decir cuate No se va a decir cuate Es un jodo Es un jodo No había venido, era el último No te veas que estaba diciendo No te veas Ya la fue a ver Ya la fue a ver Ya estaba yo cuando fue Al hospital Cuando estaba en el hospital Cuando estaba en el hospital fue con el ceboll El ceboll no moro a todas las mermeras El ceboll no moro a todas las mermeras A ver si podía No 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 Te va a decir cuate No te vas a decir cuate No te vas a decir que eres tu pitón Tu chismoso Todo yo Espera Roberto Me va a decir que el cuate Me va a decir que el cuate Se muertes Se muertes Oye ese día borracho Ya la estaba diciendo el señor Matamos a Chava Matamos no se a quien Ese día borracho no la estaba diciendo el señor Como se llama el señor Tony ¿Como se llama el señor Tony? ¿Cuyo? ¿Como se llama el señor ese que dijo El sombrero? Petro Ese fue Lo palpico de sangre Lo palpico de sangre Dice el cuate que Llegó con un viejo ahí que Le daba para los dos lados Sin cambiar de posición Sur de derecho No se ha terminado el trabajo Oye Usted le iba a ir a aprender a los dos lados Cuate Este que está abajo ¿Como se llama el otro cuate? El Chocante Oye Dicen que anda bien pedo también el pasaje. Yo quisiera que viniera. ¿Le iba a dar ese día a otro? Quisiera que viniera. Roca en la parte encima. Yo creo que a mí me va para el lado. ¿Verdín? Yo recaliento, eh. Otra vez el bote. Pagar con un seguro.